No me la enseñe Muéstrala a todos Métalos de mis amigos Se metió la cara Pongo que su mano así Dejo el paquete aquí Y yo voy con los alumnos Busco la cara Ahí está la foto Y le pregunto ¿Se acuerda de su carta? No se me refiere ¿Todos vieron la carta? Sí, sí ¿La carta que usted tomó fue Moja? Ahí está ¿Seis? ¿Sí? Gracias ¡Qué muy bien!